Ahora vamos a dar a ellos la oportunidad que cada uno de ellos hable y describa lo que en su área específica traen para presentar, para ofrecer nosotros a Espeñas y a otros municipios. Forma parte de este deseo del Presidente de la República de modernizar las administraciones municipales, de regularizar el espacio aéreo, de proveer a las comunas herramientas que permitan hacer más ágil la gestión, la relación con el contribuyente. Realmente es un tema muy atractivo, vamos a consultarles sobre algunas instalaciones que están acá en Espeña y que querríamos ver cuándo se pueden poner en funcionamiento. Pero bueno, le damos la bienvenida a Espeña, al contador Zimmerman, representante para el Chaco del Plan Belgrano, que creo que ya ha hablado con ustedes, y a los amigos de Buenos Aires les doy la más cordial bienvenida, siempre deseo que Espeña los reciba con los brazos abiertos y que además de brindarnos ellos todo lo que traen, que esa Espeña les permita disfrutar una jornada de trabajo agradable. Así que vamos a escucharlos a ellos con toda atención. Bueno, lo mío muy breve, simplemente agradecerle al Intendente Cipollini y a todo su equipo, como siempre, por recibirnos, por acompañarnos, y obviamente también agradecer a los funcionarios nacionales por estar acá y obviamente brindarnos las herramientas desde el Ministerio de Modernización a todos los Intendentes y al Chaco en particular. Así que simplemente esto, agradecerle a ustedes por la presencia y quisiera pasarle la palabra acá a Surián y que es funcionario del Gobierno Nacional. Buen día, bueno, en principio gracias al Intendente Cipollini, desde el Ministerio de Modernización hoy nos acercamos a trabajar a Espeña, gracias a Víctor Zimmerman del Plan Belgrano que apoya esta iniciativa. Y bueno, es muy importante la convocatoria que hoy se hizo desde el municipio. El año pasado el Ente Nacional de Comunicaciones firmó un convenio con el municipio para recibir asesoramiento, así que aquí estamos hoy. Agradecemos al Intendente la generosidad de convocar a otros municipios de la región y hacer más fácil nuestra tarea. Así que bueno, vamos a charlar con concejales, con intendentes, de manera que pueda la región tener más y mejores comunicaciones. Así que es un trabajo que va a demandar bastante tiempo, pero que lo vamos a hacer en forma sostenida y con todas las herramientas con las que contamos. La idea es que ENACOM, como autoridad de aplicación sobre las normas de radiaciones no ionizantes y como organismo de control de las empresas que prestan servicios de comunicaciones, acompañen este proceso a los municipios y como decía recién, que con el paso del tiempo se logren mejores niveles de comunicación en todos los servicios, tanto telefonía fija, móvil, internet. Así que ese es nuestro deseo y para eso vamos a trabajar. ¿Hay algún punto en particular, en especial, que se va a tratar en el día de hoy? Sí, la idea es poder contar cómo funcionan los sistemas de comunicaciones móviles, contar que las antenas de 4G no contaminan, que llevarle tranquilidad a la comunidad, de que las radiaciones de las antenas están controladas y que hay un organismo de carácter nacional que se encarga de fiscalizar la potencia y las radiaciones que emiten y que el proceso de inversión tiene que ser un proceso armónico, ligero y que toda la comunidad de la región, del Chaco, de San Espeña y las localidades vecinas puedan tener servicios de calidad y en este sentido hacerlo en el tiempo más corto posible. Gracias.